A Martín, el director, si puedo poner imágenes, Leonardo Fabio que falleció. Me gustaría que me des como artista, como director, un concepto sobre Leonardo Fabio, gran cineasta, cantante, bueno... Siempre me gustó mucho lo que él hizo y me parece que es uno de nuestros artistas, porque me parece que es mucho más grande que un cineasta que tiene un sello propio y que supo hacer de la Argentina un sello desde lo que él hace, que es difícil eso, ¿no? Cuando un artista logra lo autóctono sin ponerse rioplatense, ¿viste? Es el más grande director que tuvo el cine argentino. Habla un poco de Leonardo. Sí, para mí Leonardo Fabio, aparte de ser cantante, de ser actor, creo que como director en películas como el romance de la Aniceto de la Francisca, como Juan Moreira, como todas las que hizo, inclusive la última, la de la de la Aniceto con Piquín, creo que es un creador inimitable. Yo creo que pasarán los siglos, pero todos vamos a seguir viendo Nazareno cruce el lobo, siempre. Un gran militante, además, un hombre que utilizó su arte siempre para involucrarse con lo que pasaba con la sociedad, con su forma de pensar. Extraordinario, gran ser humano, además. Un peronista realmente de base, de muchos principios, y que ha llevado su dignidad y su temple, su personalidad, desde principios hasta el final. Yo me digo esta vida sobre Perón, que duró seis horas, lo hizo. Sí, extraordinaria. Sinfonía de un sentimiento. Extraordinaria también para siempre. O sea, es que a mí me... algo que... ayer leí una entrevista a Graciela Borges donde decía que ella la pasa mal trabajando, actuando, pero que con él, en algunas películas, la vida ha pasado muy bien, absolutamente. Y a mucha gente no le fascinaba como cantante. Y a mí, lo escucho, y no sé a qué lugar me transporta en cualquier momento de mi vida. Tiene algo que como atemporal, ¿viste? Y escucharlo es fabuloso. Yo lo presenté en la Feria del Libro con toda su trayectoria, hace unos años, y me eligió él, y para mí fue una de las cosas mejores que me llevó de esta vida. Bueno, a las 20 horas lo van a velar en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Así que está bueno verlo, recordarlo. Seguramente en Telenueve también van a tener más información. Pero se fue un grande de verdad. Vivi, lo que quedan los espectadores creo que es la mirada de los lúcidos. Yo siempre tengo una admiración por los directores de cine. Cuando murió Alejandro Doria, murió su mirada, pero en realidad es eterna. La mirada de los directores es los que descubren como con una antena muy especial una poética en una realidad caótica que nos toca a mí. Bueno, como director de cine está considerado, como bien decía Jorge La Fausi, como el mejor director de la historia en Argentina. Y su película, Crónica de un niño solo, es una película que es una obra de arte seguramente tendremos para revisar un poco. Aparte le dio popularidad a temas que eran intelectuales. Él juntó todo, el prestigio y lo popular. Porque cuando hicieron Juan Morelli y se estrenó, nunca una película recaudase en la Argentina. Los gauchos iban de a caballo en el campo y dejaban el caballo y iban a ver la película. Sí, además tiene la gran genialidad de que por suerte hizo cine, que es el único arte que queda para la posteridad. Todo lo demás que hacemos, el teatro, la televisión, tiene algo de los pontaños que se disuelve, pero el cine tiene algo ahí que queda como sello pregnado para siempre. Que está buenísimo, un genio. Gracias, Muscariflas.